3 packs de texturas de Minecraft que deberías empezar a usar, parte 1 Like para más, sonrisa amable 1. Empezamos con Mythic, un pack que cambia la ambientación del juego a una más medieval y tétrica Cambia bloques, agua, mobs, y lo que quiero destacar es, por ejemplo, este golem de hierro Es increíble, además de que los materiales y el terreno se ven geniales Y por último tiene un inventario con ítems animados y una armadura digna de llevar Merece mucho la pena 2. Nos vamos al lado opuesto con un pack mucho más tranquilo y sencillo Plana Polakius se llama Que hace Minecraft muy colorido y sencillo Y aunque no tenga diferentes mobs y algunos ítems de la 1.19 hace que su uso sea muy divertido 3. Este es mi favorito por el momento Faceless Y aunque a simple vista no cambie mucho Minecraft, sí le da un toque refrescante y distinto al juego Cambia bloques, mobs, agua y demás Pero por lo que destaca tanto el pack es por su inventario Mira todas las animaciones, huevos distintos, la comida, los bloques de la 1.19, la cabeza del dragón Las armas y armaduras, simplemente espectacular ¡Suscríbete al canal!